¿Qué tal amigos? Aquí Gaby, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y volvieron las reacciones. Vamos a reaccionar a la canción que acabo de estrenar hace unas semanas. Una canción que escribimos junto a mi querido Johnny Lau, mi amor, I love you. Y es una canción que comparto con el increíble, el más grande, el que en este momento la está rompiendo en toda Latinoamérica con la salsa. Él es Giyo Zarante. Oye, la verdad es que yo aún estoy entrando como en conciencia. Recién estoy entrando en razón de que he grabado con Giyo. Es que no saben lo grande que es, de verdad. Es muy grande, muy conocido en República Dominicana, muy conocido en Colombia, en Ecuador. De verdad, es como que del salsero que del momento ahorita está muchísimo. No, está muy vigente. Él está muy vigente ahorita. Tiene muchas giras. Cuando he conversado con él, me he dado cuenta que tiene separada la agenda hasta el otro año. Creo el hombre. Dios mío, pasaste un show, amigo. Y saben qué? Y la humildad, la humildad del hombre. Ya les voy a contar a más detalle luego todo lo que ha significado cómo se olvida para mí y lo que está significando. Actualmente ahorita ya contamos con más de 300 mil vistas. De verdad, este video debía serlo cuando recién lo estrené, pero en el video anterior van a entender por qué. Ahora lo que importa es que estamos actualizándonos y vamos a hacer una reacción del videoclip y como que comentando los detallitos ahí que yo viví. Así que qué emoción. Vamos a verlo. Vamos a verlo juntos. Escúchame, necesito hacer una pausa. Y lo que pasa es que han visto la calidad. No, o sea, han visto la calidad en 4K de este videoclip. Y saben que les tengo una anécdota curiosa. Y es que cuando subieron mi videoclip la primera vez, se lanzó el video y al día siguiente me hackearon el canal de YouTube, que eso ya también ya les conté. Yo estaba triste desde mi vida de sufrimientos. Pero ¿saben qué había pasado? Cosas locas, randoms de la vida. Es que el videoclip no se había subido en 4K. O sea, se había subido en una calidad menos que era creo 1080. Y justo el director del video me dice, Gaby, no se ha subido. Y para colmo justo me habían saqueado. Entonces mucha gente se preguntó por qué lo volví a estrenar. Es que aproveché, esto es en confesiones, aproveché en subirlo bien. Porque no se había subido en la calidad más óptima. Y obviamente un director que hace su trabajo al 100% quiere que se luzca así. Entonces mucha gente, para mucha gente era, no, déjalo así. Porque ya tenía como 5.000 vistas. Pero no, o sea, yo quería mostrarles bien mi trabajo como realmente se había hecho. Y de verdad es que estoy agradecida porque Freddy Graff ha hecho un trabajo impecable. Y búsquenlo, Freddy Graff es alguien que trabaja con tops, tops, tops. ¡Huevo! Viste mi... O sea, esa toma, así que... Volteo, pero... Espérate, lo voy a volver a hacer, ¿ok? Es que no me necesito allí, ahí al frente, tú a George. ¡Sí, sí, sí! Lo que pasa es que... No, se nota que estoy demasiado emocionada. Es que de verdad estoy viendo un trabajo increíblemente hecho. Muy bien. Y bueno, se nota también el feeling entre los dos. ¿Han visto? A mí me habían dicho que Gillo era como que de las personas que les daba un poco de roche actuar en los videos, que él normalmente no lo hace. Pero la verdad es que lo hizo increíble. Y o sea, y le creo, y me creo a mí también. Estoy en drama. Lo paramos ahí, para hacerle unos comentarios. ¿Sabes? Esa idea de entrar a la casa y todo eso lo propuso el director, obviamente, que transcurra la canción mientras vamos conversando dentro de la casa. Y me pareció curioso que realmente cuando John y yo escribimos la canción pensábamos en una pareja que estaba teniendo una conversación determinante, importante, después de tantos intentos seguidas y venidas en su relación tóxica. Entonces, la verdad, como se la imaginó el director, fue muy acertada y muy cercano a lo que nos imaginamos los que compusimos la canción. Entonces, me encantó, me encantó por eso la idea y es como que se puede ver que hay una pelea dentro de casa. Y ya hay tomas de apoyo de afuera del paisaje porque donde estábamos era hermoso. Bueno, vamos al coro que es mi parte favorita. ¿Cómo se olvida un amor que ha marcado tu vida? Que lleno de ilusiones tus días. ¿Cómo se olvida un buen amor? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo arranco los bellos momentos? ¿Cómo borro todos de mi cuerpo? Me niego de arte, mi corazón. Duele saber... O sea, ¿viste esas tomas en cámara lenta? Hermosas, ¿no? ¿Saben? Las tomas en las que estoy con la ropa fucsia, no saben el calor. No, no te imaginas el calor que estaba haciendo ahí y a la vez el viento que corría porque estamos en la montaña y mi pelo despeinado, no importa. Pero el calor, Dios. O sea, tenía que estar poniéndome debajo del vestuario servilletas porque se me veía el sudor, pues, ¿no? De que estaba sudando y como el vestuario era pegado, se veía. Entonces me estaba poniendo servilletas a cada rato para... Imagínense, imagínense. Y datos curiosos. Y en las tomas que estamos dentro de la casa, tuvimos que hacerlas bien tarde porque nos agarró una tormenta. Ya se los cuento más adelante, pero seguimos viendo. ¡Gracias! Miren, ya ven que salen las tomas en las que estoy de verde y él está... Les cuento que eso estaba programado para grabarse en el día. Y de repente nos agarró una tormenta que empezó una lluvia que ahí tuvimos que esperar y cuando ya la lluvia se fue, ya agarramos casi el... Ya saben, pues, es ahora en que ya se va el sol y está oscureciendo, pero todavía no oscureció del todo. Entonces agarramos ese momento justo para grabar esas tomas. Igual me encantaron cómo quedaron. Quedaron súper lindas. Y, bueno, hablando de la canción de esta mente ahora, que nuevamente escucho la canción a cada rato, pero cuando la escucho siempre voy descubriendo cada vez más cosas. Y la verdad que la voz de Gillo es increíble, es increíble. Y en esta canción calzó, pero perfecto. Y saben, él propuso todos esos arreglos que le puso. Él los propuso y a mí me encantaron, la verdad. Y por eso lo dejé que fluya en ese sentido porque hizo cosas increíbles dentro de la canción. Sobre todo esta parte de las trompetitas, cuando entran las trompetas haciendo el... Me encanta. Como se olvida un buen amor Como se olvida Como arranco los bellos momentos Como vuelvo el color de mi cuerpo Se me enviarte Mi corazón ¡Oye! ¡Oye! Pero que acá no quedamos, ¡hace! ¡Díselo! Como se olvida Un buen amor Y alguien me diga Como se olvida Un gran amor Que se ha quedado en tu corazón Y en toda tu vida Como se olvida Un buen amor No importa lo que diga la gente Nuestro amor es diferente Y no, no puedo olvidar que no ¡Súbelo, Sebas! ¡Oye! Pero que acá no quedamos, ¡hace! De verdad, esta es mi parte favorita De toda la canción Porque es demasiado Me pila demasiado Y ahora que estoy escuchando los coros y todo Recuerdo que los hicimos junto con Johnny Y Junior Caro Un amigo también Cantante increíble Que lo admiro mucho Y no sé, dato curioso Otro dato curioso Los coros O sea Dicen lo mismo Que mis coros de Te apareces ¡Ahhh! Para los que no saben En Te apareces Decir Y nos dimos cuenta Cuando ya estaba hecho No fue hecho a propósito Pero cuando nos dimos cuenta Fue como que ¡Oye! Sin querer En Te apareces Los coros son ¿Cómo? ¿Cómo se olvida Un buen amor? Y acá es ¿Cómo se olvida Un buen amor? ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad Y nos dimos cuenta Fue como que ¡Oye! Dice lo mismo que te apareces ¿Sí? Bueno Pero los contextos Eran diferentes Entonces Dijimos Bueno Pero está bien O sea Genial Nos estamos autoplajeando ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Me quedas perfecto Y me encantó La guía Que hizo Gillo Me encantó Mi guía también Amé demasiado Y esta parte ¡Uf! Sube Sube, sube, sube A bailar ¡Dime Sergio! ¿Cómo? ¿Cómo se olvida ¿Sabes Zambrano? ¿Cómo? ¿Cómo se olvida Oye Gillo ¿Cómo? ¿Cómo se olvida ¿Cómo se olvida Hablando de la parte final De la parte final En la que Ahí lo toco al Gillo Oye El director Pues me decía Pues el Gillo es tímido ¿No? Entonces Como que De repente Si tú Lo ayudas En ese sentido Él se va a sentir Como más Más suelto ¿No? Entonces Si se dan cuenta A lo largo del videoclip Yo le agarro la mano Así ¿No? Entonces Como que vamos Así soltando la cosa Y él me dice Mira quiero que al final Lo acerques a ti Entonces Terminamos Y Gillo No se lo esperaba Así Y de repente ¡Pah! Lo le acerco Y no se quedó así Agarró y me dijo ¡Vamos! Y al director Le encantó esa naturalidad Y por eso lo dejó ahí Fue muy genial Y bueno Hablando de la canción ¡Ah! Nada De verdad estoy muy orgullosa Del resultado Que ha tenido Esta canción Gracias también Al maestro Sergio Y a Sebas Velázquez Que hicieron posible También el sonido De esta producción Así tan Tan top Te queda corta ¿No? Queda chica Es como que Quieres volver a empezar Quieres volver a reproducir Porque es como que Es corta Hoy en día Las canciones son más cortas Entonces siguiendo así Con esos lineamientos Se hizo así Otro dato curioso El coro del final Ese coro También fue algo Que se ocurrió En el momento Que ya habíamos terminado El coro anterior Yo le recuerdo Que consulté Oye Si agregamos un Un coro Así como Con A voces Así como Como Esta canción Algo así Como para que termine En ese coro Y pues a Johnny Y a Junior Les pareció una idea genial Entonces estábamos ahí Dando ideas Hasta que salió esto Lo grabamos Pero fue como que Con miedo Grabamos Y dijimos Bueno hay que ponerlo Pero seguramente Lo va a borrarse Y Bueno Johnny lo llamamos A él Como para Para no tener miedo Para no Para que no nos digan No No me gusta O no sé Teníamos miedo Porque él es súper directo Cuando lo llamábamos Decía esto sí Esto no Entonces Lo grabamos Porque nos gustó Juntos Y al final quedó Y quedó muy genial Me encanta Es mi parte favorita De la canción Estoy muy contenta De verdad Espero que hayan disfrutado Este videoclip Cuando publique este video No sé cuántas vistas Ya va a tener Ahorita Exactamente Tiene 385 mil Vistas Con la fe Vamos a ir subiendo más Gracias a Gillo Sarante Al público de Gillo Que también Ahora Me está siguiendo Gracias De eso se trata La salsa La música De romper fronteras De cruzarlas Y vamos Por más Vamos por más Esto es algo Hecho con mucho amor Mucho cariño Así que disfrútenla Y gracias por ver Esta reacción Gracias por ver Este video No podía faltar La reacción A mi propia música Por supuesto que no Así que Compártanla Denle like Comentan Suscríbanse Si no se han suscrito Activen la campanita Para que se enteren Perdón Yo sé que los he descuidado Un poco Pero no va a volver a pasar Ok Estoy regresando Con todo Y les traigo Un montón de sorpresas Besos y los amos Amiga Gaby Gaby Zambrano